En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo. Tú que vienes a rondarme, como los nueve planetas, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate a ti. Magia negra entre tus manos, mil caballos desbocados, corren con el morro en llamas. El fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas. Las mareas, mareas, así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman. Romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta. Se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas. Mientras alzas con la mano, el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme...